Una nueva noche de eliminación se vivió en la Casa de los Famosos. Los nominados fueron Julián Trujillo, Miguel Melfi, Pantera y Nathalie Humaña. La decisión estaba entre los televidentes, quienes tenían que elegir al participante que querían que se quedara dentro de la competencia y quien saliera era el menos votado, siendo Nathalie Humaña, la nueva eliminada de la Casa de los Famosos, la número 6. El sueño terminó en la Casa de los Famosos luego de diversas situaciones que se vivieron en el reality, pues además de su salida, Sebastián Gutiérrez tomó la decisión de abandonar la competencia por problemas que venía presentando. Cada uno de los nominados antes de las votaciones reiteró que los nervios estaban siendo los principales protagonistas, pero cada uno trataba de lidiarlos de la mejor manera posible, dejando claro que así es el juego a pesar de que todos se quieren quedar dentro de la competencia. Cristina aseguró que fueron más de 3 millones de votos los que se registraron durante esta noche de eliminación. El primer lugar lo tuvo el 43,71%, el segundo 32%, el tercero 12% y el eliminado con un 11%. El famoso más votado fue Julián Trujillo, posteriormente el salvado fue Pantera y quienes tuvieron el menos porcentaje fueron Nathalie y Melfi, y la decisión final dejó como eliminada a Nathalie Humaña. La sorpresa por parte de los famosos al ver regresar al final resultó siendo más que evidente, pues en su mayoría pensaron que quien saldría sería precisamente el votado por el público, Pantera. Sin embargo, la situación terminó siendo otra, pues el famoso terminó siendo el segundo más votado dentro de la competencia. Más allá de la triste que fue la evidencia molestia por parte de Nathalie, quien aseguró que salía tranquilo, pues entendía que se trataba de un juego y salía a seguir viviendo otras facetas de su vida. Por supuesto, los memes resultaron siendo los protagonistas de la casa de los famosos, pues muchos están esperando a ver qué va a pasar con su vida ahora que ya no tiene esposo, ahora que le hizo esto a Alejandro y lo que se viene para ella es difícil toda esta ola mediática de comentarios que va a tener que enfrentar ahora que está afuera de la casa de los famosos.